No hay mirada más hermosa, ya la veo y me enamora No lo niego es otra cosa, que me pone mal, me pone a volar Cuando estoy contigo pasa de ser lunes a domingo Cuando tengo frío eres mi abrigo Por tu voz ya estoy perdido Al nacer de nuevo sé, yo te volvería a querer Eres tu bella mujer y yo tu humilde caballero Dime una vez más, solo una vez más y voy por ti mujer Tú me haces dar el cien, dime lo que debo hacer Para darte un beso más, solo una vez más Como el de aquella vez soy sincero Yo te quiero Me tiene dando vueltas más, por ti cruzaría este planeta Aderma de hermosa muy coqueta Te estimo como Mauser a su fresa ¿Cómo te explico, girl? Dime cómo hago para entender, que ese caucho Tuyo me hace enloquecer, te amo para siempre y siempre lo haré Al nacer de nuevo sé, al nacer de nuevo sé Solo una vez más, solo una vez más Bueno... 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 Tengo un dulce debage